Que hermoso es alabarte Señor al iniciar el día Los ángeles, yerubines y serafines alaban tu nombre Señor Bendito y alabado seas por siempre mi Dios Al iniciar el día invoco tu presencia Orando de mañana me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con mi noces almo Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como un aberrante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te amo Sin ti Señor no vale la pena vivir Por eso te alabo y te bendigo Señor Al iniciar el día invoco tu presencia Orando de mañana me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con mi noces alabarte muy de mañana Con mi noces almo Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como un aberrante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te amo Pues yo te amo Y te amo ¡Suscríbete al canal! 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 En mi barca, junto a ti, buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo, en mi barca no hay oro ni espada. Tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti, buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio. Que a otros descanse, amor que quiera, seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti, buscaré otro mar. Tú, pescador de otros lagos, ansia eterna de almas que esperen. Amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti, buscaré otro mar. Junto a ti, buscaré otro mar. Quiero decir que sí, como tú, María. Un día, como tú, un día, como tú, María. Quiero decir que sí, quiero decir que sí. Quiero decir que sí, quiero decir que sí. Quiero negarme a mí, como tú, María. Un día, como tú, un día, como tú, María. Quiero negarme a mí, quiero negarme a mí. Quiero negarme a mí, quiero negarme a mí. Eso es lo que my quer phrases tiene. Quiero negarme a mí. Quiero negarlo. Quiero decir que sí, quiero decir que sí. Cabojilan, podcastot el canal. Quiero alors, que sí, quiero decir tocar lasā Manager Báss. Quiero negarme a mí, quiero decir Alex porque sí. Quiero agirar, me he puesto mi vozito, estoy sin truja Thingolub. Cuiero que sí, quiero decir que sí, quiero decir que sí que te estoy fuera sự收 basada. Amén. 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 Espíritu Santo, yo te necesito, manda tu fuego a este lugar. Amén. Espíritu Santo, yo solo anhelo, miraré tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, Tú eres mi ayuda Espíritu Santo, ven a este lugar Tú eres mi fuerza, Tú eres mi ayuda Espíritu Santo, ven a este lugar Espíritu Santo, yo te necesito Manda tu fuego a este lugar Espíritu Santo, yo solo anhelo Mirar tu gloria y majestad Tú eres mi fuerza, Tú eres mi ayuda Espíritu Santo, ven a este lugar Tú eres mi fuerza, Tú eres mi ayuda Espíritu Santo, ven a este lugar Tú eres mi fuerza, Tú eres mi ayuda Espíritu Santo, ven a este lugar Espíritu Santo, ven a este lugar En los momentos en que mi corazón se calla Puedo sentir una voz, huye dentro de mí Con un susurro que me dice Hijo mío, descansa Inmediatamente su espíritu comienza a fluir En los momentos en que mi corazón se calla Bienvenido Espíritu Santo, ven a este lugar Puedo sentir una voz, huye dentro de mí Con un susurro que me dice Hijo mío, descansa Inmediatamente su espíritu comienza a fluir Bienvenido Espíritu Santo, ven a este lugar Bienvenido a cambiar mi corazón Trae consuelo y calma el llanto Fortalece a tu pueblo, Señor Bienvenido a cambiar mi corazón Trae consuelo y calma el llanto Fortalece a tu pueblo, Señor Fortalece a tu pueblo, Señor Fortalece a tu pueblo, Señor Fortalece a tu iglesia, Señor Que ninguna familia comience en cualquier de repente Que ninguna familia se acabe por falta de amor La pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente Y que nadie en el mundo separe a un hogar soñador Que ninguna familia se albergue debajo del puente Y que nadie interfiera en la vida y la paz de los dos Y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte Y que puedan vivir sin temer lo que venga después La familia comience sabiendo por qué y dónde va Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá La mujer sea cielo, ternura, afecto y calor Y que los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Bendecido, Señor, las familias Amén Bendecido, Señor, la mía también Bendecido, Señor, la mía también Que marido y mujer tengan fuerza de amar sin medida Y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón Que en la cuna los niños aprendan el don de la vida La familia celebra el milagro del beso y el pan Que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos Y que por ellos se encuentren la fuerza de continuar Y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo Pueda ser la esperanza de paz y certeza de amar La familia comience sabiendo por qué y dónde va Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá La mujer sea cielo, ternura, afecto y calor Y que los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Bendecido, Señor, las familias Amén Bendecido, Señor, la mía también Bendecido, Señor, las familias Amén Bendecido, Señor, la mía también Bendecido, Señor, las familias Amén Bendecido, Señor, la mía también Bendecido, Señor, las familias Gracias por ver el video. 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 Bienvenido. 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 Espíritu. Bienvenido. Precio. Bienvenido. 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 Espíritu. 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 Corazón. Espíritu. 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 Poco a poco, con el tiempo, alejándome de ti, por caminos que se alejan de perdir, por caminos que se alejan de perdir. Hoy he vuelto, madre, a recordar, cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos te esperabas. En la mesa la comida, aun caliente y el mantén, y tu abrazo en mi alegría devolver. Y tu abrazo en mi alegría devolver. Hoy he vuelto, madre, a recordar, cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezarte puedo comprender, que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso. Que el regalo más hermoso, que a los hijos, al Señor, es su madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto, madre, a recordar, cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezarte puedo comprender, que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Que la madre no se cansa de esperar. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alamos. Gracias por ver el video. 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 Los ángeles. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Gracias por ver el video. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, bendito, bendito. Bendito, bendito sea Dios. Bendito, 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 bendito sea Dios. Los ángeles. Los ángeles. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, 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 bendito sea Dios. Los ángeles. Los ángeles. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Oh cielo, oh tierra, canten a una sola voz, bendito, bendito, bendito sea Dios. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Madre, que gozas y cantas con los que sueñan despiertos. Danos tu fuerza y tu vida, danos tu espíritu nuevo. Danos tu fuerza y tu vida, danos tu espíritu nuevo. Padre nuestro, Padre nuestro. Estás aquí y en el cielo, danos, Padre, danos el pan y tu reino. Padre, que amas la vida y derrochas tu consuelo, danos tu fuerza y tu vida. Danos tu espíritu nuevo, danos tu fuerza y tu vida, danos tu espíritu nuevo. Pongo mi vida y en el cielo, llego y cuida el germen de nuestros buenos deseos. Padre nuestro, Padre nuestro, que estás aquí y en el cielo, danos, Padre, danos el pan y tu reino. Padre nuestro, Padre nuestro, que estás aquí y en el cielo, y que derrochas tu consuelo. Padre nuestro, Padre, danos tu fuerza y tu vida, danos tu fuerza y tu vida, danos tu espíritu nuevo. Padre nuestro, que estás aquí y en el cielo, llego y mi vida y tu vida, danos, Padre, danos al lado y el cielo. Padre nuestro, Padre nuestro, llego y tu vida, danos tu fuerza y tu vida, danos, Padre. mi vida acompáñame ilumíname Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven ven Espíritu Santo ven en el nombre del Señor en el nombre del Señor santifícame transfórmame tu cada día santifícame transfórmame Espíritu Santo ven 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 en el nombre del Señor resucítame 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 conviérteme todos los días todos los días gloríficame gloríficame denuévame Espíritu Santo ven ven Espíritu Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven en el nombre del Señor resucítame conviérteme renuévame todos los días Zoom Dios Dios Espíritu Santo ven en el nombre del Señor Espíritu Santo ven En el nombre del Señor en el nombre del Señor Espíritu Santo ven, ven, Espíritu Santo ven, ven, Espíritu Santo ven, ven, Espíritu Santo ven, en el nombre del Señor. Dame tus ojos, madre, para saber mirar, si miro con tus ojos jamás podré pecar. Dame tus labios, madre, para poder rezar, si rezo con tus labios, Jesús me escuchará. Dame tu lengua, madre, para ir a comulgar, es tu lengua patera de gracia y santidad. Dame tus manos, madre, que quiero trabajar, entonces mi trabajo, valdrá una eternidad. Dame tu manto, madre, que cubra mi maldad, cubierta con tu manto, al cielo he de llegar. Dame tu cielo, madre, para poder gozar, si tú me das del cielo, ¿qué más puedo alegar? Dame a Jesús, madre, para poder amar, esta será mi dicha. Por una eternidad. Dame tus ojos, madre, Dame tus ojos, madre, para saber mirar, si miro con tus ojos jamás podré pecar. Dame tus labios, madre, para poder rezar, si rezo con tus labios, Jesús me escuchará. Dame tus labios, madre, para poder rezar, si rezo con tus labios, Jesús me escuchará. Dame tu lengua, madre, para ir a comulgar, es tu lengua patera de gracia y santidad. Dame tus labios, madre, para poder rezar, si rezo con tus labios, Jesús me escuchará. Dame tus manos, madre, que quiero trabajar, entonces mi trabajo, valdrá una eternidad. Dame tu labios, madre, para poder rezar, si rezo con tus labios, Jesús me escuchará. Dame tu manto, madre, que cubra mi maldad, cubierta con tu manto, al cielo he de llegar. Dame tu mamá, dame tu cielo, madre, para poder gozar, si tú me das del cielo, que más puedo anhelar. Dame tu mamá, dame a Jesús, madre, para poder amar, esta será mi dicha, por una eternidad. Dame tu mamá, dame tu mamá, dame tu mamá, dame tu mamá. Dame tu mamá, dame tu mamá, dame tu mamá, dame tu mamá, dame tu mamá. Dame tu mamá, dame tu mamá, dame tu mamá, dame tu mamá, dame tu mamá. Dame tu mamá, dame tu mamá, dame tu mamá, dame tu mamá, dame tu mamá. Dame tu mamá, 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 dame tu mamá. En el nombre del Señor, santifícame, transfórmame, tú cada día, santifícame, transfórmame, Espíritu Santo ven. Espíritu Santo ven, ven, Espíritu Santo ven, ven, Espíritu Santo ven, en el nombre del Señor, resucítame, conviérteme, todos los días, gloríficame, denuévame, Espíritu Santo ven. Ven, Espíritu Santo ven, ven, Espíritu Santo ven, ven, Espíritu Santo ven, en el nombre del Señor, resucítame, conviérteme, renuévame, todos los días, Espíritu Santo ven, ven, Espíritu Santo ven, en el nombre del Señor, en el nombre del Señor. Acompáñame, transfórmame, toda mi vida, ilumíname, convúceme, Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven, ven, Espíritu Santo ven, ven, Espíritu Santo ven, ven, Espíritu Santo ven. En el nombre del Señor. Amén. 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 Jesús me escuchará. Dame tu lengua, Madre, para ir a comulgar, es tu lengua patera de gracia y santidad. Dame tus manos, Madre, que quiero trabajar, entonces mi trabajo valdrá una eternidad. Dame tu manto, Madre, que cubra mi maldad, cubierta con tu manto, al cielo he de llegar. Dame tu cielo, Madre, para poder gozar, y tú me das del cielo que más puedo anhelar. Dame a Jesús, Madre, para poder amar, esta será mi dicha, por una eternidad. Madre, para poder amar. Madre, para poder amar. Yo tengo un nuevo amor, mi vida tiene un gozo sin igual. Hay uno que me ha dicho, me amo de verdad, Jesús mi Dios, mi gran amor, mi salvador. Yo tengo un nuevo amor, yo tengo un nuevo amor, yo tengo un nuevo amor, jamás me imaginé poderle hallar. Con mi boca perdida, mi vida entera cambió, Jesús mi Dios, mi gran amor, mi salvador. Siento mi corazón, mi corazón, mi corazón latir de amor por todo el mundo, quisiera ver toda la raza humana salva. Él me ha llamado. Él me ha llamado a predicar, y a los cautivos liberar, y a proclamar vida abundante, que solo en él puedes hallar. Y ahora... Yo tengo un nuevo amor, mi vida tiene un gozo sin igual. Y ahora... Yo tengo un nuevo amor, yo tengo un nuevo amor, jamás me imaginé poderle hallar. En el plan mi marca perdida, mi vida entera cambió, Jesús mi Dios, mi gran amor, mi salvador. Música Yo tengo un nuevo amor Mi vida tiene un gozo sin igual Así lo que me ha dicho Le amo de verdad Jesús mi Dios Mi gran amor, mi salvador Yo tengo un nuevo amor Jamás me imaginé poder callar Dentro de mi barca perdida Mi vida entera cambió Jesús mi Dios Mi gran amor, mi salvador Amor Su voz plasmada en cada hoja de mi Biblia El gran misterio de la Eucaristía eterna Por siempre yo quiero ser Jesús es toda mi verdad Y nunca yo me cansaré De repetir hasta el final Y ahora Yo tengo un nuevo amor Mi vida tiene un gozo sin igual Ayudo que me ha dicho Le amo de verdad Jesús mi Dios Mi gran amor, mi salvador Yo Jesús mi Dios Tengo un nuevo amor Amante Y me imaginé poderle hallar Dentro de mi barca perdida Mi vida entera cambió Jesús mi Dios Mi gran amor, mi salvador Jesús mi Dios Jesús mi Dios Mi gran amor, mi salvador Jesús mi Dios Mi gran amor, mi salvador Bienvenido, Espíritu Santo Bienvenido, Espíritu Santo Bienvenido, Espíritu Santo Bienvenido, Espíritu Santo A mi corazón Precioso Señor Consolador Venirás Morada en mí Sáciame de tu amor Bienvenido, Espíritu Santo Bienvenido, Espíritu Santo Bienvenido, Espíritu Santo A mi corazón A mi corazón Precioso Señor Dulce manantial Que brota el corazón Que brota el corazón Que brota el corazón Bienvenido, Espíritu Santo Bienvenido, Espíritu Santo Bienvenido, Espíritu Santo Bienvenido, Espíritu Santo Yo quiero ser Yo quiero ser un verdadero adorado Señor En Espíritu Santo En Espíritu Santo Yo quiero ser un verdadero adorado En Espíritu Santo 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 Yo quiero ser un verdadero adorado Señor Yo quiero ser un verdadero adorado En Espíritu Santo En Espíritu Santo En Espíritu Santo En Espíritu Santo Yo quiero ser un verdadero adorado Quiero ser agradecido 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 Para entrar en Tu presencia ¡Gracias! Señor, yo quiero ser un verdadero adorador En espíritu y en verdad yo te quiero adorar Señor, yo quiero ser un verdadero adorador En espíritu y en verdad yo te quiero adorar Quiero entregarlo todo Quiero entregarlo todo Quiero entregarlo todo Señor Para entrar en tu presencia Señor, yo quiero ser un verdadero adorador En espíritu y en verdad yo te quiero adorar Aunque parezca que la oscuridad Ha vencido Reinará Aunque parezca que a nadie le importa la verdad Reinará Aunque parezca que no hay más amor en los corazones Reinará Aunque parezca que sordos y ciegos caminan los hombres Jesús reinará, reinará en el mundo María será María será quien traerá ese triunfo En su corazón nos guardará en la batalla Los dos corazones Los dos corazones Jesús y María Reinarán, reinarán, reinarán Reinarán Aunque parezca que la serpiente triunfando está Reinarán, reinarán Reinarán Y que los hombres a su servicio parecen estar Reinarán Aunque sepamos que la iglesia en gran lucha está Reinarán Aunque parezca que las fuerzas infernales la acabarán Jesús reinará, reinará en el mundo María será quien traerá ese triunfo En su corazón nos guardará en la batalla Los dos corazones Jesús y María Reinarán, reinarán, reinarán Reinarán Aunque parezca que no hay esperanza ni tampoco fe Reinarán, reinarán Aunque parezca que el hombre tan solo busca su poder Reinarán, 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 reinarán Aunque parezca que la injusticia venció a la caridad Reinarán, 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 reinarán Aunque parezca que la violencia venció a la paz Jesús reinarán, 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 reinarán en el mundo María será quien traerá ese triunfo En su corazón En su corazón nos guardará en la batalla En su corazón nos guardará en la batalla Reinarán, 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 reinarán Aunque parezca que no hay ilusión, tampoco alegría Reinarán, 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 reinarán Estemos seguros que para el bien todo trabaja Jesús reinará, reinarán, reinarán en el mundo María será quien traerá ese triunfo En su corazón nos guardará en la batalla En su corazón nos guardará en la batalla Los dos corazones, Jesús y María Reinarán, 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 reinarán Reinará en el mundo María será quien traerá ese triunfo En su corazón los guardará en la batalla Los dos corazones Jesús y María Reinará, reinará, reinará Reinará Oh Dios, queremos ser llenos de Dios Llenos de tu amor, de tu poder, de tu Santo Espíritu Espíritu Santo, yo te necesito Manda tu fuego a este lugar Espíritu Santo, yo solo anhelo Miraré tu gloria y majestad Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Espíritu Santo, ven a este lugar Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Espíritu Santo, ven a este lugar Espíritu Santo, yo te necesito Manda tu fuego a este lugar Espíritu Santo, yo solo anhelo Miraré tu gloria y majestad Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Espíritu Santo, yo te necesito Espíritu Santo, ven a este lugar Espíritu Santo, ven a este lugar Tú eres mi fuerza Espíritu Santo, ven a este lugar ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. 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 Descansa. Inmediatamente su espíritu comienza a fluir. En los momentos en que mi corazón se calla, puedo sentir una voz muy adentro de mí. Con un susurro que me dice y comienza descansa. Inmediatamente su espíritu comienza a fluir. Bienvenido Espíritu Santo, bienvenido a cambiar mi corazón. Trae consuelo y calma el llanto. Fortalece a tu pueblo, Señor. Bienvenido Espíritu Santo, bienvenido a cambiar mi corazón. Trae consuelo y calma el llanto. Fortalece a tu pueblo, Señor. 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 Que ninguna familia comience en cualquier de repente. Que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente Y que nadie en el mundo separe a un hogar soñador Que ninguna familia se albergue debajo del puente Y que nadie interfiera en la vida y la paz de los dos Y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte Y que puedan vivir sin temer lo que venga después La familia comienza sabiendo por qué y dónde va Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá La mujer sea cielo, ternura, afecto y calor Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Bendecido Señor las familias, amén Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor las familias, amén Bendecido Señor la mía también Que marido y mujer tengan fuerza de amar sin medida Y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón Que en la cuna los niños aprendan el don de la vida La familia celebra el milagro del beso y el pan Que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos Y que por ellos se encuentren la fuerza de continuar Y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo Puede ser la esperanza de paz y certeza de amar La familia comienza sabiendo por qué y dónde va Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá La mujer sea cielo, ternura, afecto y calor Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Bendecido Señor las familias, amén Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor las familias, amén Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor las familias, amén 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 Señor, toma mi vida nueva Antes de que la esperas Es que el Señor sea en mí Estoy dispuesto a lo que quieras No importa lo que sea Llámame a servir Llevamos de los hombres Necesiten tus palabras Necesiten tu ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Y así en marcha iré cantando Por calles predicando Lo bello que es tu amor Señor, tengo alma misionera Condúceme a la tierra Que tenga sed de Dios Llevame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten tus ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten tus ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Sigamos pidiendo el don del Espíritu Para que nos acompañe y nos ilumine Espíritu Santo venden 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 En el nombre del Señor Santifícame Transformame Tú cada día Santifícame Transformame Espíritu Santo venden 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 En el nombre del Señor Resucítame Conviérteme todos los días Glorifícame, denuévame Espíritu Santo, ven Ven Espíritu Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven En el nombre del Señor Resucítame, conviérteme Renuévame todos los días Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven En el nombre del Señor En el nombre del Señor Acompáñame, transformame Toma mi vida Ilumíname, condúceme Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven En el nombre del Señor En el nombre del Señor Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven El Señor está pasando por aquí Y el Señor está pasando junto a ti El Señor está pasando por aquí Y seguro Él te quiere bendecir El Señor está pasando por aquí El Señor está pasando junto a ti El Señor está pasando por aquí Y seguro Él te quiere bendecir Está pasando, está sanando Está pasando por aquí Está pasando, está sanando El Señor está pasando por aquí El Señor está pasando por aquí El Señor está pasando junto a ti El Señor está pasando por aquí El Señor está pasando, está sanando Él está pasando, está sanando Él está pasando por aquí Él está pasando, está sanando Él está pasando, está sanando Él está pasando por aquí Él está pasando, está sanando 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 Está pasando por aquí, el Señor está pasando por aquí, por aquí, por aquí. Que hermoso es alabarte Señor, al iniciar el día, los ángeles, querubines y serafines, alaban tu nombre Señor, bendito y alabado seas por siempre mi Dios. Música 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 Pues yo te amo Música 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 Mirar tu gloria y majestad Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda Espíritu Santo, ven a este lugar Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda Espíritu Santo, ven a este lugar Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda Espíritu Santo, ven a este lugar Espíritu Santo, ven a este lugar Lluya Espíritu de Dios En los momentos en que mi corazón se calla Puedo sentir una voz, huye dentro de mí Con un susurro que me dice, hijo mío, descansa Inmediatamente su espíritu comienza a fluir En los momentos en que mi corazón se calla Puedo sentir una voz, huye dentro de mí Con un susurro que me dice, hijo mío, descansa Inmediatamente su espíritu comienza a fluir Bienvenido, Espíritu Santo Bienvenido a cambiar mi corazón Trae consuelo y calma el llanto Fortalece a tu pueblo, Señor Bienvenido a cambiar mi corazón Trae consuelo y calma el llanto Fortalece a tu pueblo, Señor Fortalece a tu pueblo, Señor Fortalece a tu pueblo, Señor Fortalece a tu iglesia, Señor Audiojungle 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 Gurya Chancur Gurya Chancur Gurya Chancur Gurya Chancur Gurya Chancur Gurya Chancur